Una cosa es que tú trabajes en un puerta a puerta y otra muy diferente es que tú tengas 20 años en el mercado y manejes 50 países que puedas enviar tu encomienda. Y por eso siempre recomiendo a mis amigos de libertyexpress.com porque ellos tienen el mejor servicio y tu encomienda siempre, siempre llega. Manejamos 50 países porque hoy nuestros hermanos venezolanos están en cualquier parte del mundo y usted tiene un hermano en Chile, usted le manda su paquete a Chile. Que usted tiene una hermana en Canadá, pa' Canadá nos vamos. Así que síguenos en nuestras redes sociales, entra en nuestra página web www.libertyexpress.com y disfruta ahora de un nuevo servicio que tenemos a Aero Express. En menos de 4 días estamos en Venezuela con tu paquete por una emergencia, por una necesidad, por una situación. Así que no dudes en llamarnos y entrar en nuestra página web para disfrutar del enorme menú de opciones que tenemos para ti, para tu encomienda y tu familia. No, yo nunca he visto un noruego agarrar una balsa para abajo, para ir para abajo. ¿Para dónde vas, mi rey? Estoy mamado, en Noruega me tienen mal los fiordos, el clima, la gente gorda, ¿no? Las vacas con esas pestañas. Me tienen mamado todos ustedes sus cosas rubias. Y toda esa gente blanca me tienen mamado. Me quería vivir mal, quería vivir mal. Nunca he visto una gente, si tú ves en un país lejano, yo no tengo que ir para África para saber que esa gente bomba no la están pasando. O sea, puede ser que haya una bomba, pero no como la canción de nosotros, bomba para bailar esto es una, no la están pasando bomba. Ni están bailando de lado para allá ni de para acá. Porque una gente que vive en África y se monta lo que llaman ellos, aquí nosotros le decimos las balsas, pero allá la dicen patera. O sea, una gente que son, se montan 300, 500 mil gentes dentro de una vaina así chiquitica. Parece una cava de anime, se monta un coñazo de gente con perro, elefante, jirafa, chía, chita, toda verga. Todos los animales del mundo se montan en esa vaina y emigran para España. Yo no puedo decir, no, África es encantadora. Oye, qué países increíbles hay allá, riqueza y locura. ¿Un coño? Porque si la gente estuviera pasándola chévere, no se montan en esa vaina para irse para otro país. Y menos para Europa, que además ahorita, en este momento Europa está complicada. Porque Europa es muy linda cuando tú vas con plata de aquí. Cuando tú trabajas en Miami, así sea de Uber. Claro, porque aquí la gente se queja, pero gana plata. Lo que pasa es que en Miami aquí hay mucho consumismo. No, sí, aquí la gente no es una cosa, una franera nueva, una blusa, no. Yo ahorita en rebaja me compré estos tacones en $34.99. Pero si no tienes para pagar la renta, no importa, pero no me puedo perder esta gran oportunidad. ¿Cómo está la aplicación de Amazon en este momento en tu celular? ¿La tienes temblorosa, llena de miedo, angustia? La aplicación ya no tiene una sonrisa, tiene como una cara de espanto. Cada vez que te ves, porque eres una puta amenaza. Eres una amenaza. El teléfono te tiene así. Ahí viene Maribel, coño de la madre. ¿Qué va a querer ahora? Maribel tiene ese Amazon loco y el marido pagando y pagando y pagando. Maribel ya no sabe qué hacer para pagarle el carrito de Amazon a Maribel. Maribel controla el cedeo, que estás ayudándole, dándole, y toda la noche, cuando están en... Antes la gente, cuando se trasnochaba, cuando no conciliaba el sueño, contaba oveja. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, así como... Ahora se meten en Amazon, contó ovejas, pero entró Amazon. Saca el dedo de Amazon y retrocede, Maribel, retrocede. Porque yo no puedo creer. Aquí la gente, tú sabes que es el típico... Como la gente no conoce el sistema económico de este país, la verdad. La gente cuando te dice, por ejemplo, el que vive en Europa, el que vive en Sudamérica, a mí no me gusta Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Te hizo algo? No me gusta. ¿Has venido? Nunca he ido, pero no me gusta. Me encanta la gente que vive la experiencia. Es como cuando tú no pruebas... ¿Te has probado la cebolla? No, no me gusta igual. Bueno, mamá, te doy un huevo. Si no me gusta la papaya, pero la has probado nunca en mi vida, pero no me gusta. Entonces, me mata un huevo. Pero hay gente que te dice, no me gusta Estados Unidos porque Estados Unidos es un país que lo que se hace es trabajar todo el día y la gente no vive. Marico de bolas. Porque como nosotros venimos de donde venimos, con esa ansiedad. En esa ansiedad de tener. Ay, nosotros nos embelezamos con todo. Queremos un carro nuevo mejor. Cuando uno sale de Miami, o sea, a 15 minutos, tú llegas a Pembroke Pines, ya no hay Maserati. Raro ver un Maserati en Pembroke Pines. Un de esos carros lujosos. Tú sales un poquito, les hago esto, ya no hay más de esos carros. Pico, carro Toyota normal, gente con sus kilos. Gente normal, gente normal, con un tacón bajito, porque gente que trabaja mucho, son realtor la mayoría. Gente que trabaja en puerta a puerta. Gente que cumple un horario. Gente normal que hace sus mechas y las tiene un poquito ya desgastadas y tiene raíz. Un poquito los senos caídos, ¿sabes? Gente normal. Siempre están ahorita, yo creo que este verano sí me hago las tetas, porque ya, de verdad, son tres hijos, es difícil. Y ya además me divorcié, yo me merezco, me merezco algo mejor. Pero, o sea, aquí en Miami es una situación tan irregular dentro de este país. La gente que viene a Miami a veces lleva una mala impresión de Estados Unidos. Estados Unidos no es Miami. Estados Unidos es mil cosas a la vez. O sea, Estados Unidos es nuestros países, el de ellos, el nuestro, Asia, toda vaina, África. Aquí es todo junto. Porque aquí tú quieres ser asiático y te vas para Los Ángeles y te metes en el barrio coreano, marico, y ahí no te vas a enterar de un coño. Son puras gente así y todo el mundo hablando tal y con una vaina y con unos grillos que comen ellos en la tarde. Y tú no entiendes un coño y tú dices, Dios mío, esta gente que vive aquí, viven aquí. Pero aquí hay muchos, todos juntos en un mismo país. Muchas razas, mucha gente con muchas religiones diferentes. Hay fanatismo de un lado, fanatismo del otro, muchas cosas. Aquí no vivimos en Comaná, no está, no es Comaná. Es otra cosa. Es un país en donde uno no entiende muchas veces lo grande, lo vasto, la locura que hay aquí. La gente opina completamente diferente. Aquí hay una vaina que se llama Amish. Una gente que no le gusta la electricidad, ni un coño y la madre. Solamente cogen y paren niños, nada más. Son como ganado. ¿A quién tienes el toro en este grupo? Este es el toro y esas son las vacas. O sea, son como una gente con un gorro y una vaina. Cogen y sacan leche de las vacas y no se miran y no sé cómo es la vaina. No montan arepa, no hacen un coño. Los Amish. Aquí hay tanto. Imagínate tú que nosotros en nuestro país tuviéramos una gente Amish. Fuéramos a joderlo para allá. A nosotros no nos vamos a respetar a esa gente. ¿Quién es esta gente? ¿Usted por qué no le das calidad a esos niños? No, que a nosotros no le gusta la electricidad. Monta la electricidad, monta el bombillo, bombillo. Jódalo. Nosotros no podríamos tener los Amish en el país nuestro porque no los dejáramos ser. Nosotros, gente distinta a nosotros, nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esta gente tuya? Porque usted no habla español. Hablen, hablen. Hablen entre ustedes. Pedro, cójase a esa muchacha. Que esa muchacha quiere con usted. Vaya. O sea, nosotros no respetamos nada. En los Estados Unidos se respeta la individualidad y se respeta aquello de grupos. Entonces, si yo estoy en un grupo, nadie se meta conmigo porque es una ofensa. Me tienes que dejar mi espacio. Nosotros no respetamos eso. No entendemos por qué ocurre. Si nosotros fuéramos gris, o sea, si nosotros estuviéramos en nuestro país y, por ejemplo, hubiese una comunidad muy grande de coreanos, nos metiéramos con los coreanos y nos fuéramos para allá meternos con ellos. Miren, porque ustedes se juntan tanto, ¿de dónde vienen ustedes? Me hace el favor que se separan y júntense con venezolanos y tú cójanse con este para ver si paran unos niños diferentes. Sí, nosotros no podríamos. Esa cosa que hay aquí, por ejemplo, coreano con coreano, coreano con generación, generación, generación. No, nosotros no permitiríamos eso. No, no. Mira, él está solo. Él es mi primo. Ven, él no se acogió a nadie. Ven, métete con una coreana. Vaya, vaya. Cójase una gente aquí. Y cuando le nazca el niño, nunca le van a decir coreano, le van a decir chino. Ven, está el niño chino. Ven acá. Nosotros somos unos respetuosos. Somos unos respetuosos. No nos importa un coño. Y eso es parte de ser latinoamericano. Cuando uno llega aquí, aparte del choque cultural, que bueno, es poco. La verdad, cada vez es menos el choque cultural que nosotros tenemos aquí en Miami. Porque aquí en Miami no se habla otro idioma que no sea el español. Qué pena con los americanos. A mí me da mucha pena con los americanos. Me da pena cuando los americanos vienen por aquí a la calle 8. Uno los nota rápidamente a lo lejos. Van con una cámara grande, echando fotos o con el celular grabando o haciendo un live. Es como, oh my God, this is amazing, you know. Y uno le da cosita, uno, llámame a un taxi, un Uber para el muchacho para que se lo lleven para el aeropuerto. No van a decir que se lo cojan aquí. Las muchachas tienen que estar pendientes. Cuando vean a un americano es una gran oportunidad. Muchachas piensen en sus papeles. Porque la gente es típica que viene para acá a empatarse con un motorizado. Coño. Coño, en mi igualidad ya cruzaste la selva. Verga, no. Mi amor, búscate una persona que hable un idioma distinto al tuyo. No te vayas a empatar con el Jefferson que tú, niño, que te ofreció. Llévate para la casa, en moto, sin casco. No, no. No, no, no. O sea, mejoremos las razas, joder. Y no estoy hablando de un punto de vista racista, no. Mézclate, mi reina, mézclate. Que cuando tú vuelvas a la guaira, le digas a tu mamá, mira, mamá. Mis dos niños rubios. Su papá de Michigan. Claro, porque Jeff no sabe dónde queda la guaira. Ni le importa. Nunca se va a enterar. Y cuando vaya Jeff a la guaira contigo, Jan Narin Le, yo sé que tú, yo sé que soy un hijo de puta. Como yo sí soy tu amigo, te voy a dar una recomendación que nadie me dio cuando llegué. Cuando vengas a Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte a ti, a tu carro, a tu casa y a tu familia. Porque tú no sabes, tú no sabes cuando hay un rayo, una coleada, un accidente. Nadie quiere que eso pase y uno siempre está encomendado al señor, al arcaje de Miguel y a la espada poderosa. Pero los accidentes ocurren. Y para eso está nuestra gente de Arroba del Toro Insurance. Ellos tienen 25 años de experiencia en el mercado y son líderes. Te ofrecen la mejor cobertura y sobre todo el mejor precio, que es lo que más a uno le importa cuando uno está llegando a este país y el bolsillo no acompaña esas ganas de vivir. Y para aquellos emprendedores también estamos abriendo oportunidades para abrir franquicias en todos los Estados Unidos. Así que no te peles esta oportunidad que nos ofrece nuestra gente de www.deltoroinsurance.com Entra en su página web y diles que vas de mi parte, que yo te recomendé que te aseguraras.